Mucha gente me llama alemán. Sí, alemán. Soy el alemán. La verdad, con casi todos. Estoy mucho con Bryce, como jugué el año pasado con él, y con la gente de fuera porque hablo también inglés y bueno, sí, con eso. Ahora mismo Call of Duty. Me encanta Drake. Uff, creo que Emil Umbina tiene mucho nivel. Spongebob Spankoff, no sé cómo se llama aquí. Sí, Spongebob, el amarillo guardado. Sí, un ídolo de Drogba, que todavía está jugando con corriente. Sí, Rafael Nadal es un... Sí, Rafael Nadal. Es una puta difícil. Creo que decía algo con animales. Mi perro luna. Racismo. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Sino. Uma. Y. Drago.